hola socraticos ahora vamos a poner al batman aquí jajaja el guasón acá besándose lo voy a poner abrazado hola socraticos yo soy socrates el guitarrista bienvenidos a todos ustedes un saludo para batman y el guasón besándose este es un capítulo de blabá guitarrístico espero no tener que editar tanto este vídeo pero bueno vamos a ver qué sale hoy día les voy a hablar aunque no tengo tantas cosas mira hoy día no va a hablar mucho de guitarra pero en realidad tiene que ver con la guitarra porque son algunas anécdotas musicales que yo he tenido es hasta dónde me ha llevado la guitarra que tengo hace estos vídeos ya anécdotas musicales lamentablemente no tengo muchas anécdotas en el estudio de grabación más que tener que volver a grabar algo que me quedo mal grabado aparte de eso no tengo muchas anécdotas que contarles la mayoría de estas anécdotas son en tocata en realidad ya pero vamos porque puede que me demore aquí tengo varias alguna anécdota una más fome que otras pero bueno cuando tocamos en coronel en un cerro ya mira no voy a nombrar a las bandas voy a tratar de no nombrar tampoco a ver creo que no ya no voy a nombrar a las bandas mejor ni con quien puede que haya sido en una banda o haya sido que yo estaba tocando como solista pero tocamos hace un montón de años esto fue el 2005 o 2004 pudo haber sido debo tenerlo por aquí 2004 2005 estuvimos tocando en en coronel y en coronel la gente era muy muy entusiasta un saludo a toda la gente rockera de coronel porque eran muy entregados y y fuimos a tocar a un cerro a una casa que estaba como abandonada no sé qué onda esas tocatas era una casa que estaba como abandonada estaba que se caía y estaba como era estaba como en una orilla de un cerro y y era como una especie de palafito y abajo quedaba un espacio fue más que nada el la aventura de ir a a tocar ahí a esa casa tan rara y fue la primera vez que toqué con esa banda creo en vivo fue raro igual lo pasamos bien sí o sea se pasaba bien en esos tiempos tocando a ver en qué año fue lo debo tener por ahí bueno esa es una anécdota y pasó de que decían yo no lo vi pero decían de que debajo de esa casa acá está debajo de esa casa había una pareja que estaban de teleponga y yo no lo hice pero me contaron pasaban cosas en esa esa tocata 2004 cachate 13 de noviembre 2004 en coronel un saludo a mis amigos de coronel puta necesito agua pero me voy a buscar ok esa fue la primera anécdota terrible forma tocando en un cerro pero no se preocupen ahora se viene poniendo más fome cuando tocamos en coronel también en coronel el coronel era era bacán tocar en coronel yo no sé si todavía hacen esas tocadas déjenme en los comentarios la gente de coronel mira si hay alguien de coronel viendo esto deje abajo en los comentarios un saludo algo le tengo mucho cariño a tocar en coronel en serio de verdad cuando tocamos en coronel y mi pedal se echó a perder si estábamos teloneando una banda que estaba haciendo el lanzamiento de un disco y yo estaba con mi pedal uber metal que si no han visto les voy a dejar una tarjetita aquí tin 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 aquí o aquí acá voy a dejar una tarjetita ahí del demo del pedal o para que vean el pedal que era era un uber metal line 6 y resulta que lo conecte y nunca conecten también voy a poner por aquí una foto de esos transformadores que son multi voltaje son son una porquería no traen protección para cuando sube cuando hay una alza de voltaje no traen nada y lo conecte y la cuestión empezó como a parpadear y se apagó apenas lo conecte y no funcionaban yo usaba ese pedal nomás para tocar y en ese en tocada había un por suerte había un amplificador marshall y creo que lo que con la distorsión de ese no me acuerdo bien si no estoy seguro pero creo que si toque con el amplificador marshall y con la distorsión del marshall porque el pedal gloteo bueno cuento corto el pedal tenía después yo lo abrí y se le quemó una pieza que es una un capacitor puede ser un un transistor no me acuerdo qué pieza era una pieza cuadrada después la voy a si encuentro la foto la pongo en ese tiempo yo trabajaba en un lugar donde trabajaba con gente que callaba de electrónica y se lo pasé a un viejito y me lo arregló le sacó la pieza a un disco duro y era de la misma medida y todo tenía los mismos parámetros se lo puso y ahí está el pedal todavía funcionando más encima de ese pedal me lo había comprado hace poco tiempo hace súper poco lo tenía hace hace un par de meses o algo así y voy a esa tocada y cagué no más cagué no puse no puse esa anécdota que me pasó ya la voy a incluir ya bueno cuál otra vez cuando toqué el tomé y me olvidé de llevar pedalera otra de esa cuestión escuadrática yo creo que a más de alguno le ha pasado fui a tocar a tomé a un bar no me acuerdo cómo se llamaban lo siento los dueños del bar pero no me acuerdo cómo se llamaba pero fui a tocar a tomé y me acompañó un amigo y resulta que vino a buscarme a la casa y todo estábamos listo y todo yo había dejado la pedalera lista en mi pieza armada con todos los pedales que iba a llevar y todo encima de la cama cuando llegamos allá abrimos la maleta yo llevaba el amplificador mi guitarra y las cosas abrimos el maletero y vimos y la pedalera dije no está yo como que se me perdió o que se me quedó en el camino no sé no que sea que es lo que pasa entonces llamé para la casa para preguntar qué pasó con la pedalera podéis ver si está ahí en la cama si ahí está mi viejo en ese tiempo les dije que fueran a mirar otra vez a tocar con el amplificador con él con la distorsión del amplificador andaba con un Marshall g50 rcd así que igual me salvó que ser porque era mi amplificador entonces yo lo conocía bien y lo se tiene ahí hice lo que pude con esa vez fui a cantar también estuve cantando y qué manera de hacer el ridículo no quiero nombrar mucho a los bares tampoco porque hay algunas anécdotas que tengo aquí que son más bien malas son mala experiencia pero no quiero apuntar a nadie cuando te queden en el sal si puedes ahí me pasaron dos cosas dos veces he tocado dos veces en el sal si puedes como solista y con una banda en el sal si puedes una hay una señora era como cerca del 18 no me acuerdo en qué año era ahora aquí tiene que estar es les voy a dejar también en este vídeo un link abajo en donde hay varias fotos de de estas tocatas de las que estoy hablando son puras cosas de en realidad son puras anécdotas de tocatas porque en realidad es ahí donde pasan cosas que hay con amigos o con con los amigos músicos con otros músicos que te juntas y pasan cosas chistosas o fome entonces acá estamos en qué año fue cuando estuve en el sal si puedes estuve como solista y 2012 hace caleta rato ya busqué estado no si yo fui otra vez a tocar bueno no sé debe haber sido esa vez estaba tocando lo mejor tatatatatata y alguien había gente atrás que aplaudían harto y me alentaban harto y de repente yo seguía tocando estaba tocando un tema no sé qué tema y se acercó una señora porque nosotros el escenario es como bien así bueno ahora ha cambiado un montón pero estaba bien como arrinconado y ahí a mi espalda quedaba la puerta entonces pasó una señora que iba a salir súper cariñosa y me agarra y me da un beso bueno en la cara así nunca tanto se acercó y me dio un beso no sé le habrá gustado mucho la música que estaba tocando o a lo mejor era alguien que me conocía y yo no me acuerdo porque esa es otra cuestión cada vez que veo gente hay gente que me saluda en la calle como si fuera el tremendo un tremendo personaje pero hay veces que gente me saludan y dice hola sobre de yo te vi tocando no sé dónde y yo no me acuerdo de toda la gente así que perdónenme por eso pero bueno qué pena pero no es de mala onda yo siempre converso con la gente y cuando se acercan no tengo ningún reparo en conversar con ellos y todo buena onda pero no me acuerdo de todas las personas más cuando han pasado años hay gente que me dice yo te voy a tocar te vi tocar hace no sé cuántos años con cueva me acuerdo de que almorcé porque ya hay otra cosa que me pasó también en el sal si puedes un saludo a los sal si puedes en talcahuano era entretenido tocar ahí estaba tocando con una banda y yo llevé mi pedalera zoom gr2.1 de nuevo ahí está 2.1 de nuevo estaba tocando con esa cuestión y no sé por qué se me ocurrió un tiempo de meterme a tocar con usarle las pilas ya porque le podéis poner pilas creo que son como no sé si son 4 o 6 pilas que se le ponen a esa pedalera y ya lo estaba usando con pilas y yo el pajarón nunca aprendo había estado usando la pedalera antes con las pilas no sé cuánto tiempo pero fui a tocar carré palo con las pilas no me puse a tocar con las pilas y como en el tercer tema cagó la pedalera no pude seguir usándola y andaba con el transformador porque seguramente me dio paja andar trayendo el transformador porque es muy grande y pesa mucho y afi lo dije yo voy así nomás con las pilas se me botaron las pilas en el tercer tema qué hice había un amplificador ahí que ellos tenían no me acuerdo no me pregunten qué amplificador pero era grande sí era un cabezal creo creo y bueno y toqué con la distorsión de ese nomás y hice lo que pude igual safe digamos ya acá hay una anécdota de cuando me contacté con cierto bar que no voy a nombrar para no dejarlos mal porque todavía existe creo a ver si todavía existen los feos culeos esto me contacté con un bar le escribí no sé por correo alguna voy a decir para ver si podía tocar ahí en un bar de aquí de conces yo soy de conces hola soy sócrates el vídeo rito suscríbete le escribí para tocar en su bar y los levantados raja me dijeron nosotros damos espacio a los artistas y las bandas que tienen proyección que tienen proyección poco el culiao que se cree que puta no sé me escupió en la cara y yo no me acuerdo que le dije sí no me acuerdo si le dije algo no no me acuerdo o creo que no le quise contestar nada pero después más adelante con otra banda íbamos a tocar ahí y yo no quise ir le dije no yo no toco ahí mala 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 anécdota estas son casi puras historias de bares son puras casi puras malas malas experiencias cuando toqué en el esto me pasó un par de veces no voy a decir el bar en dos bares distintos me pasó de que estábamos tocando ya voy a decir un bar primero no voy a decir cuál bar es pero todavía existe el otro no existe ya estaba tocando ahí en el bar bla 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 en la esquina y llegan los pacos porque estábamos metiendo mucho boche man en serio de noche era no sé qué día era era fin de semana si parece era viernes o algo así estábamos metiendo mucho boche y pararon la cuestión que le bajáramos volumen y creo que yo hacía la magia como que le bajaba el volumen nunca le bajaba el volumen porque más encima mira sabes que lo que pasa fue hace cualquier tiempo y en ese bar tenían un amplificador que les pasaban a las bandas de guitarra y era una hueá chica era un ese no yo me acordaba era un roland cube cube que un cubo era una hueá a transistores de 20 watts que puta la hueá van a sonar terrible muy despacio cuando tocáis con una batería y claro yo estaba tocando con banda ahí y si tocáis con un baterista cagaste pues o sea el amplificador se chupa todo el sonido no se escucha nada encima el batero me decía no te escucho no te escucho no te escucho y claro que yo la puse yo lo puse a tope o casi a tope de haberlo puesto y más encima con la distorsión le bandé a la distorsión pues si no tocamos nada ya es poco para estar tocando tanto espacio cuando toqué en un en una casa en el nombre del bar con si llegaron los pagos ya esta fue otra vez en un bar que ya no existe y también como en la mitad del show llegaron los pagos y que no me tienen tanto boche o no sé no sé qué pasó no me acuerdo si si me dejaron terminar o no porque ya llevaba más de la mitad del show yo creo y no pudimos terminar no me acuerdo cómo fue o tuvimos que bajarle volumen no me acuerdo realmente y también en esa misma tucata en ese bar en concepción se me echó a perder el el kill switch de la guitarra y para la mala hueá que no se quedó como el botón como que se rompió y quedó el kill switch presionado entonces no sonaba la hueá la guitarra no sonaba y ahí este loco hay un loco que estaba ahí que es el que nos pasó el amplificador y todo y me ayudó ahí con la guitarra súper buena onda súper buena onda me ayudó y le metimos un palo a la hueá un palo un pedazo de madera para dentro y quedó y ahí como que se soltó y ahí pude seguir tocando después le pusimos una hueincha en la foto aparece ahí con una hueincha como una crua así y ahí se hace bueno ahí van a ver las fotos les dejo el link abajo en la descripción pero mala igual me han pasado cuestiones pero igual de las cuestiones que me han pasado igual he zafado así ya que otra anécdota tengo a ver ah dice aquí cuando tocábamos para un público muy pequeño pero esto es como una anécdota generalizada varias veces nos pasó que tocábamos para 10 personas para cinco personas o para los amigos de la banda nomás yo creo que a todos les ha pasado y en tocatas que armaban ponte tú en gimnasio en donde tenía un gimnasio y una hueá grande nos pasó una vez en Talcahuano y en bares también en bares donde iban 5 o 10 hueones 15 hueones 30 eso nos pasó mucho en muchos lugares pasó eso de la poca afluencia de público y ahí también me ha pasado porque para qué voy a contar lo malo si también me ha pasado no ha pasado de que tocábamos lugares en donde estaba repleto pero es difícil decir a qué se debe eso a ver cuando tocábamos en un bar ah cuando tocábamos en un bar un bar que yo siempre le hago burla en el facebook si es que siguen mi facebook síganme en el facebook siempre me burlo de ellos no voy a decir el nombre pero es un bar bien conocido mira para los que callan es un bar que estuvo un tiempo haciendo tocata después cortó la de hacer tocata y después volvió a hacer tocata ya ese bar todos deben cachar cuál es? que queda en Maipú si es Maipú Juan Freire yo no me acuerdo ahora no es lo mismo la hueá ya buirocamos en ese bar y ahí con mi compadre Claudio en batería nos poníamos a huella entre tema y tema entonces tocamos un pedazo de la misteriosa configuración de los átomos les dejo el link ahí una tarjetita la misteriosa configuración de los átomos y la tocamos en versión cumbia pero no entera en un pedacito nomás tocamos la introducción tal 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 ya9 y después supe yo de que el encargado ahí o el que armaba las tocatas no sé quién se había enojado porque nosotros habíamos hecho eso era una mina creo y se enojó porque encontró que éramos poco serio ja 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 conchetó Madre los culeerdos ni siquiera apagaban y me dicen que soy poco serio bueno know se pasa nueve a todo esto Tengo que decir Como gran anécdota De todas estas tocatas Que Puta Yo te digo En el 90% De las tocatas Que tocamos No No pagaban No pagaban Menos Si tú Si tú tocabas ahí La música Música propia Olvídate que te iban a pagar Siempre te tiran por debajo Siempre te dicen Que no tienen plata Te dicen que tienen Que traer público También me pasó eso Una vez También le escribí un correo A un bar que era nuevo Duró menos que un candle bar ¿Acaso podía tocar? Y me dijo No Tenéis que asegurarme De que me podéis traer 50 personas al bar Si no No te puedo pagar Así Así Bueno Eso Eso es tema Para otro video Ah pero tengo un video Que habla de eso De que si hay que pagarle A los músicos O no hay que pagarle Lo dejo ahí en la tarjetita también Para que lo vea Cuando toqué En el Ah eso Otro Los encargados de ese bar En el mismo bar Que les conté La anécdota pasada Ya De que tocamos un pedacito De la misteriosa configuración De los átomos Versión cumbia Ya En ese mismo bar Yo estuve tocando Con una banda Tampoco voy a decir Que banda es Y resulta que Por una cuestión De De ser práctico Yo la mayoría Yo la mayoría del tiempo No ando con mi equipo O amplificadores Cuando te tuve El cabinet 4x12 Y el cabezal Es un cacho Andar con esa cuestión Al hombro Entonces me conseguí Un amplificador ZT Les voy a dejar El link por ahí O por aquí Les voy a dejar Una tarjeta Para que lo vean Un ZT Chico De 150W Creo que era A transistor Tan chico Que realmente Es como de este porte Voy a dejar una foto Aquí mejor Una foto Para que lo vean Es un amplificador Súper chico Pero suena terriblemente Fuerte Suena muy fuerte No suena igual A cualquier otro amplificador A transistores De ese tamaño Yo no sé Cómo lo hacen Pero A pesar de que sonar Tan fuerte Obviamente no tiene Ese sonido Cómo decirlo Que llena Si todo local Porque tiene una bocina Chica O sea Un parlante chico A eso me refiero Bocina Parlante Como quieras llamarle Depende en qué país Me estén viendo Entonces tiene El parlante Es súper chico O speaker Entonces Suena un poco Gangoso Suena Le falta grave Suena un poco Entre medio Entre medio Y agudo Suena un poco raro Un poco duro Suena No suena así como Boom Como que llena Todo el espacio Pero suena fuerte Suena súper fuerte Así cuando Lo llevé Se cagaban de la risa Porque Se ha amplificado Ay ¿Por qué viniste con esa cuestión? Los jóvenes de la banda Me dijeron ¿Por qué viniste con esa cuestión? Si nosotros No No podía aparecer con eso ¿Cómo? No Se han arruinado Nosotros Puta Yo fui por la parte práctica Nomás Porque no quería estar bajando El cabinet 4x12 Porque tenía que bajarlo yo solo Del segundo piso Donde tengo el estudio El home studio Entonces No quería hacer eso Y llevar todo eso en el auto Entonces Me conseguí ese amplificador Y resulta que Me pichulearon Claro Me pichulearon de la banda Todos se rieron de mí El sonidista Que estaba ahí Pero cuando escucharon La hueá Le dije ¿Cómo suena? Si, si suena Si suena Ah ya bien Ya listo Tocamos con la hueá Pero era Era el hecho De que el amplificador Era tan chico Y que se veía mal Ahí en el escenario Un poco profesional Ya voy Y pasó en ese mismo Bar Culeado Que ya le callan Para la hueá El encargado del local Yo después me fui Me fui Después terminamos la tocata Y me fui al tiro Para la casa Y se me olvidó cobrar Porque ahí nosotros Cobramos Porque tocábamos otra música Entonces Se me olvidó cobrar Y al otro día Teníamos otra tocata Con esa misma banda En otro lado Y ahí Uno de los Miembros de la banda Me dijo Oye Y tú olvidaste tu plata No El no sé cuánto Me dijo No te quería pagar ¿Quién le dije? No Ahí el encargado Dijo que era poco profesional El amplificador Que llevaste Y la hueá Los culiados Quiero pagarme ¿Quiénes 20 lucas Conchetumare? O sea León Y claro Me llevó Mi compañero de banda Me llevó Las lucas Y yo me enojé Es y Me acuerdo que me enojé Le dije Ya En serio Dijo esa hueá Menos mal Mira Menos mal Le dije yo Que no me quedé Porque yo lo hubiera agarrado Combo al culiado No tengo nada Que ver con hueás Cuando se ponen así hueones Pasó eso porque bueno Fue el destino Yo creo que hubiera quedado La cagada Si el loco Si el loco se pone así En mala Que no quiere pagarme Yo me hubiera agarrado Todas me hubiera agarrado Solo en mala Por haber tocado Con el amplificeta Ahora Ahora Después de toda esa anécdota Yo ya Hace cualquier año Que no toco en vivo La última vez que toqué En vivo O en público Digamos Porque también eso es lo otro Digo en vivo Y dicen No Que tengo que ir de tocar en vivo En la estrella de rap En público Como queráis Llamadlo La última vez que toqué en público Fue en el 2019 Con un pseudo proyecto de banda Instrumental Tocamos una vez Y chao Sería todo Así es que Esas son las anécdotas Si te gustaron Déjale like Deja un comentario Cuéntanos tu anécdota Con tu banda Vas a ver Para reírnos un rato Y de eso se trata Todo esto El video Bla Bla Guitarístico No se lo pierdan Voy a empezar a hacer más De esta serie De Bla Bla Guitarístico Tengo harto Y para que sigo hablando Ya Nos vemos en otro capítulo Amigos Pórtense bien Y que les vaya Muy bien Chao Socráticos Chao Chao Chao